Esta vez esta charla la de Diego Palizales, acá la tenemos, esta mano no importa, ¡Fraz! ¡Poderoso Chiquitín! Un aplauso para Diego. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Están bien. Tenían unos polacos, nadie se enteró el cambio. ¿Buenas tardes? ¿Cómo andan? Bien. Algunas cosas a saber que quiero preguntar antes del tema. Viene el avión para María Blanca, tengo el dedo izquierdo tapado. Si quieren hacer alguna pregunta, vayan a saber, porque allá no escucho absolutamente nada. Me importa esto, no escucho nada. Bueno, como les decía Scott recién, la idea de hoy es hablar un poco acerca de Flask. ¿Hay alguno que esté acá que no sepa qué cápsula es Flask? Bueno, puede ser. Levanta la manita. Manita arriba. Bien, excelente. Bien. Ante todo, para los que no me conocen, que son la mayoría de los que están acá. Básicamente soy desarrollador. No me identifico como otra cosa, así, programa. En general digo que soy docente, entre comillas, porque no tengo hecho ningún tipo de carrera. Debo clases, sí, doy muchas clases. Debo clases en secundaria, o sea, en facultad, pero no tengo carrera docente. Sería una pantera para los que sí hicieron carrera decir que yo soy docente. En mi rato inglés, miento, charlas de Python. Tienen ahí mail, si me quieren mandar pukear, ya lo que quieran. La página web en este momento no es tan web, porque se me olvidó padre el Hopping. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Poderoso chiquitín. Calculo que a más de uno se le viene mentalmente el link, ¿no? De ver, bueno. El coin merece el coin, ¿no? Poderoso chiquitín. ¿Eh o no? Eso no. Tienen todos 15 años, nadie sabe de qué habla. El coin merece el coin. Poderoso chiquitín. Bueno, no. No vamos a estar hablando de él. Si no, vamos a hablar de lo que es frase. Como herramienta. Si de qué se trata, para qué sirve, qué puedo hacer. Hay cosas que no puedo hacer. ¿Por qué tendría que elegirlo? ¿Por qué no tendría que elegirlo? ¿Sí? Y ante todo, como siempre, tratando de ir a lo que es el uso de criterio. ¿Sí? No al hecho de, bueno, yo voy a usar flash porque tengo flash. Acuado, tengo una nalga. Entonces, porque me enamoré de, o sea, Juan Carlos flash. Entonces yo lo voy a utilizar porque merece todo mi amor. No. Para evangelizar hay otros contextos. ¿Sí? En este caso particular, flash sirve para determinados momentos y determinadas problemáticas. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un poco qué es flash. ¿Sí? Me introducié. Ante todo, ¿sabemos decir qué es un framework? O sea, flash, ¿qué es un framework? Bien. Excelente. ¿Qué es un framework? Yo me sigo trabajando con el canal, ¿eh? Un programa que hace programas. Un programa que hace programas. Ok. Una caja de herramientas. Una caja de herramientas. Una guía. Bien. Bien. Definición de Wikipedia. Bien. An abstraction in which software provides genetic functionality can be selectively, although English, changed by additional user rights and code, thus providing applications specifically software. La post, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál significa esto? Es una abstracción de software, ¿sí? En donde nosotros, esto ya nos provee cierta funcionalidad de manera genérica, ¿bien? Donde nosotros podemos elegir cosas que queremos cambiar de manera selectiva, ¿sí? Y agregar código extra para resolver los problemas que nosotros tenemos, ¿sí? Pero es... Va mucho más allá de lo que sería una biblioteca, ¿no? Va muchísimo más allá. Va muchísimo más allá de lo que sería, no sé, jQuery, por ejemplo, como biblioteca. Una mera biblioteca es algo que nos resulta un problema muy puntual específico. Un framework va mucho más allá. O sea, nos resuelve seguramente con n librerías, n problemas específicos, ¿sí? Donde nosotros, por supuesto, agregando el código de nuestra parte, empezaremos a usar sus mágiles, probablemente. Es el único. Gran pregunta. Es el único. A ver, como ustedes sabrán, si me estuvieran dando vueltas en este evento, en la Python, habrán encontrado que hay una infinidad de herramientas en Python, ¿no? Hay una... ¿Vale? Hay una infinidad de herramientas, ¿sí? Python no se queda únicamente en desarrollo web, desarrollo desktop, desarrollo de, no sé, scripts, ¿sí? Sino que va muchísimo más allá. Siendo así, para cada problemática particular, tenemos una enorme variedad de herramientas para resolverlo, ¿sí? Entonces, siendo así, Flash no es bajo ningún punto de vista el único, ¿sí? No es el único. Veamos un poco de qué se trata Flash como herramienta, características que tiene, ¿sí? Por un lado, podemos decir que tiene una batería de cosas, aún siendo un fungo que se caracteriza por ser minimalista. Si yo le digo que es minimalista, me imagino que lo que se les viene a la cabeza es que tiene poco y nada de funcionalidad, ¿no? Muy poquito. Ve a ver. O sea, como, bueno, puedo resolverlo tres gigadas y al resto, bueno, veré cómo me las arreglo. En realidad no. Afortunadamente, Flash como herramienta nos provee una gran batería de soluciones, una gran batería de, vale, la redundancia de herramientas, ¿sí? Como alguien me dijo por allá, no sé quién, me dijo como una caja de herramientas, ¿no? No sé. Bien. Entonces, dentro de esa caja de herramientas vendrán una serie de herramientas, ¿sí? Por supuesto, donde más grande sea un framework, donde más grande sea una caja de herramientas, más herramientas vendrán. Vean. Ahora, ¿implica que necesariamente voy a utilizar todas esas herramientas? ¿No? Hay diferencias entre, ok, tengo lo estricto y necesario, y si me hace falta puedo agregar la funcionalidad, a, tengo un batallón de herramientas para resolver todos los problemas a medio, 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 a medio. ¿Sí? Varse es un componente que nos permite, tratando de, de, de bajar el nivel de complejidad, nos permite hablar con el servidor. ¿Sí? No sé, no sé cuáles son. Hablar con el servidor, como para servir contenidos. ¿Sí? Estoy simplificando el concepto. Por otro lado, probé, por ejemplo, una herramienta conocida como Jinja. Jinja es, básicamente, un motor de template. ¿Sí? En muchos casos, nosotros, en las aplicaciones que vamos a desarrollar, vamos a requerir devolver respuestas más o menos similares. ¿Dónde quiero que cambia? ¿Cambia la estructura? No. Cambia la información, los datos que yo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, ahí a mí, como desarrollador, me conviene tener disponible un template. ¿Sí? Una plantilla. Un molde. ¿Bien? Bueno. Dentro de Flash, viene Jinja, que es justamente un motor de template. ¿Qué llaman sobre esta problemática? En el caso particular de Jinja, está enfocado todo lo que es devolver HTML, lo cual nos lleva al otro punto, Flash que está pensado para la web. ¿Sí? Flash que está pensado para el desarrollo de aplicaciones web. ¿Bien? Es enormemente sensible. Está en serio por el hecho de que tiene, primero, un montón de plugins dando vueltas, pululando por el universo, por un montón de gente que por ahí tiene tiempo, ganas y por asumirlo y los hace, y más allá de eso, una batería de plugins, bendecidos, si querés, es por gente grosa que labura adentro del core de Flash, o sea, gente que desarrolla el core de Flash. Entonces, estos mismos muchachos son los que dicen, ok, vamos a analizar cómo está desarrollado el plugin, y en función de eso, nosotros decidimos si lo sumamos al repositorio oficial de plugins de Flash. La documentación que tiene es la boca. La documentación que tiene es la boca. Una de las grandes cuestiones en el mundo del desarrollo es, nosotros encontramos, por ejemplo, una biblioteca que nos resuelve al punto de la letra el problema que nosotros estamos teniendo. No nos damos otro valor del código mejor en el mundo. Ahora, esa biblioteca la distribuó un ruso hace seis años y dejó el código nuevo. Y no tiene comentarios. Y no hay documentación. ¿Cómo sabemos qué hace? ¿Cómo sabemos qué hace exactamente lo que necesitamos? Pondré que lo probamos y funciona. Buenísimo. Pondré que lo probamos y funciona y en algún momento tiene un pago. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo resuelvemos? Alguien dirá, bueno, sí, ok, pero si tiene seis años significa que es muy estable. O sea, claramente, debe ser, sí, seguramente sea muy estable. El problema es que es un tema de cuán actual está en función de las problemáticas existentes. De nuevo, si yo tengo un bug en el uso de esa herramienta, anda a resultar. Entonces, por fin de ahí, más allá de yo utilizar una herramienta que sea acorde a la problemática que estoy teniendo, es clave la documentación y cómo yo puedo utilizar esa herramienta. ¿Bien? Y, por supuesto, esto aplica a todas las herramientas de desarrollo y no únicamente a la empresa. ¿Sí? Podemos decir que es elegante. ¿Cómo definimos la elegancia del software? ¿Qué te parece? ¿Por qué no es elegante? ¿Por qué no es elegante? ¿Escucharon lo que dijo Martín? ¿Escucharon lo que dijo Martín? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con eso? Es un poco el tema de cómo está hecho ¿Cómo podemos decir? ¿En qué nomás salíamos para decir que una herramienta es elegante? Y nos fijamos... ¿Pero tiene forma revisada de hacer las cosas? Bien. ¿No tiene posibilidad de decir una historia? Bueno, eso es que si vamos más a herramientas de software pero si utilizamos una herramienta, yo les digo herramienta que le viene a la cabeza un martillo, no una biblioteca de software vamos a pensar justamente que no tienen manera revisada esas cosas que la terminación sea limpia no sé, vamos a mirar una serie de cosas que a nosotros nos va a decir che loco, esta herramienta vale la pena incluso probarla ¿Sí? Bueno, traslademos eso al software Hagan ese ejercicio mental de trasladar eso al software es posible ¿Sí? Hablamos de código Si yo necesito simplemente devolver una respuesta desde el servidor hacia el cliente que diga Help Work solamente necesito un archivo para que diga esto ¿Sí? Pone que no sabemos cuánto como en mi caso, yo no sé cuánto ¿Podemos tratar de deducir qué es lo que dice? Yo les cuento algo antes de que lo empiecen a pensar Este código lo dedujo mi vieja Mi vieja aprendió el programado compacto ¿Sí? Entonces Podrías haber sido mi vieja con mi vieja con mi vieja ¿No? No Para que no se malentiendan una cuestión del género Eh... Digo... A ver Tengo Flash Le doy mi nombre Roteo Y devuelvo Hola al mundo Es como En ese sentido bastante incluso intuitivo ¿Sí? Lo que dije antes ¿Por qué tendríamos que caer en el uso de esta herramienta? ¿Por qué tendríamos que utilizar Flash? Y porque justamente No se llega a ver Allá en el fondo Al lado de la carta En ese asterisco En ese asterisco Que es el que está acá abajo ¿Por qué era un framework? Grande ¿Sí? Mi novia dice el término Papo Turo O sea, ¿por qué era un framework Papo Turo? Está ahí A ver ¿Qué es? A ver 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 En el barrio le diríamos A ver Alto Fierro ¿No? ¿Sabríamos manejar esto? Porque miren que nosotros somos ávidos en aspecto de armas O sencillamente de Bueno, yo me compré un arma de balines ¿Sí? ¿Sabríamos cómo utilizar esto? ¿No? ¿Eh? 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 En principio A ver Por prueba y error matando un montón de gente aprendimos a utilizarlo Pero no es la idea ¿No? No es la idea Podemos llegar a aprender a utilizarlo Pero seguramente requiere una curva de aprendizaje importante ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Para continuar con el ejemplo Tenemos uno un poco más para procurar ¿No? Que también Esto es la clase de cosas que Vos lo disparás y volás inmediatamente para atrás ¿No? Y finalmente Mencionaba Terminator por ahí Seguramente se acuerdan Terminator 2 Eh Schwarzenegger ahí En el edificio de ¿Ahí? ¿Qué nombre es de empresa? No importa ¿Es de ahí? ¿Eh? Skynet Skynet era la computadora No, no, no 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 Tiene más ñoño El chiquito ese que está ahí con los diez años Tiene una ribera de Star Wars Te voy a llamar a Kanye Gracias Ahí está bien Gracias Sairo Bueno Y estaba Schwarzenegger desde ahí arriba El loco tirando lanzagranadas a los patrulleros De luego Loco Tiene que ser Schwarzenegger Para eso ¿Si? Mientras tanto Tenemos cosas como esta ¿No? Que lo voy a dejar para que Suceda de nuevo ¿No? Si uno no tiene suficiente pericia en el manejo de cosas papotudas, suceden cosas así. Es un problema. ¿A dónde queremos llegar? Lo voy a cambiar porque lo que suele pasar es que me dejan de dar pelota a mí y me empieza a mantener la presión en esto. ¿Qué es lo que suele pasar? A ver, si tratamos de llevar al plano del software esto, lo que empieza a suceder es que estoy manejando herramientas para las cuales seguramente no tengo pericia todavía. ¿Sí? O que eventualmente no son las herramientas que yo necesito para el problema que tengo. ¿Bien? Entonces, como decía al principio, el tamaño no necesariamente implica que vas a ser más eficaz en lo que es eso. Dejemos segundos sentidos aparte, ¿no? Pero, digo, el tamaño no necesariamente implica que vas a ser más efectivo, que vas a funcionar mejor, hablando también del software. ¿Sí? No implica que tu software va a ser mejor. El tamaño de la herramienta con la que estamos resolviendo el problema. ¿Sí? Eventualmente que sea eficaz no necesariamente significa que sea eficiente. ¿Sí? O sea, que resuelva el problema no necesariamente implica que lo resuelva de la mejor manera. ¿Bien? Disculpa. Que a veces el tamaño le da visibilidad y eso hace que haya una mayor comunidad y más soporte. No necesariamente se elige porque sea la mejor solución, sino la mejor. Sobre la que más hay gente que se chocó la cabeza cuando la paré como vos y le encontró una solución. Muy bueno. Muy bueno. Justamente, ¿tu nombre? Manuel. Bueno, lo que plantea Manuel es por ahí nosotros estamos laburando con una herramienta gigantesca y tal vez el hecho de utilizar esa herramienta no viene asociado a que es la mejor herramienta del mundo para resolver el problema. Viene asociado a que hay una comunidad más grande utilizándola. Si hay una comunidad más grande utilizándola lo que puede suceder es más gente ya se dio la cabeza contra la pared un millón de veces. Entonces, por ahí yo ya tengo más casos de uso previos con los cuales puedo llegar a aplicar la herramienta. ¿Sí? Lo que decía antes, siempre la herramienta es propiedad en función de un problema determinado. Seguramente todo se puede hacer con una herramienta más grande. ¿Bien? El problema termina siendo que en la mayoría de los casos, no todos, por supuesto, en la mayoría de los casos termina siendo que hacen una aplicación monolítica. Si yo les digo el término monolítico, ¿qué es eso porque? Si nos imaginamos un monolito de este tamaño, hasta acá. ¿Sí? Desde la mitad del báiler hasta acá y de esta altura. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto puede pesar eso? Bueno, todo lo que me pido. Todo lo que me pido. ¿Cuánto puede pesar eso? Sí, si es todo el... ¿Cuál es el problema que va a tener eso? Y que seguramente si yo lo quiero modificar, sea un problema. Si yo lo quiero mover, seguramente sea un problema. ¿Bien? ¿Bicho? Sea un problema. ¿Bien? Imagínense los monolitos estos que están en la isla de Pascua. Los ubican, esos bichos gigantescos, enterrados, que vienen, no sé, 15 metros, 30, no sé cuándo vienen, pero son gigantes. Mover algo de eso. ¿Bien? Alguna, no sé, alguna estatua consumida por partes. ¿Bien? El punto es que la herramienta me tiene que permitir lograr construir eso por partes. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Ahora, nosotros dijimos originalmente que Flash es un micro framework. ¿Sí? ¿Por qué no utilizar otro? Porque no es el único. ¿Otra vez? ¿Es el único framework? No. ¿Es el único micro framework? Tampoco. Entonces, ¿por qué no ir a otro? Tranquilamente, porque ellos tendrían que caer en Flash cuando existe el bottle, cuando existe el cherry pie. ¿Bien? Bueno, acá es donde empieza la duda un poco lo que decía Manuel antes. ¿Sí? Por ahí cherry pie, por ahí bottle, no resuelve mejor el problema. ¿Bien? Pero, justamente, a ver, dentro de lo que son los micrófonos que lo buscan, Flash es uno de los que tiene mayor comunidad. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a medir esto? ¿O cómo a mí me ha servido medir esto? Voy a Stack Overflow y busco el término, directamente. En este caso, busco el placer. ¿Sí? La cantidad de respuestas es normalmente directamente proporcional a la cantidad de gente que lo utiliza o a la comunidad de alguien alrededor. ¿Sí? Me ha pasado en algún momento estar utilizando en un laboro o una herramienta en la cual buscabas, hacías una búsqueda en Stack Overflow porque venían, literalmente, cuatro preguntas. y en ese momento la decisión había sido de otra persona. Decís, ¿cómo fue que llegaste a elegir esto? ¿Ese tipo de persona que se abrazca la oreja derecha haciendo esto porque sí, porque pintó? Bueno, lo que decía, la documentación, la documentación de clases en línea general es muy buena. No solo la documentación de clases, sino además la documentación que tiene los cimientos, si es de backside, de gym jack, son muy buenas. ¿Bien? Todo lo que hay alrededor, todos los plugins que tienen, normalmente, como tiene que pasar por un proceso de aprobación, suele ser de muy buena calidad. ¿Sí? La otra cuestión que viene asociada a Flash como herramienta es que tiene capacidad de calidad. Está pensado con enorme capacidad de crecimiento. Esto es lo que normalmente se conoce como escravidión. ¿Sí? Tiene mucha capacidad de crecimiento. Está utilizado en un montón de soluciones que han tenido altísimos requerimientos de transformación. ¿Bien? Y finalmente, lo que decía anteriormente cuando hablamos de penganza, la calidad del código puede venir a chequearlo que es de lo mejor sitio que hago. ¿Bien? Por supuesto, uno dice, ok, bueno, fenómeno, Flash, ponele que ya compré. ¿Cómo hago para no darme en la tela? ¿No? Porque es fácil lo que decir, está buenísimo en la herramienta, listo, voy, entro así, ¡pap! De una a los dientes, los dientes, yo tengo el diente, no sé, pero de una a los dientes. ¿Cómo hacemos para no caer en las marcas que por supuesto las hay? ¿Eso hace mal a la herramienta? No. No voy a llevar a otro ejemplo más gráfico. Si ustedes están en su casa, ponen ahí contra la pared, poniendo un cuadrito, un clavo para poner un cuadrito, ¿sí? Y en ese momento se dan con el martillo en el dedo. Van a encontrar repudiar en nada menos, pero la pregunta de todo esto es, ¿eso hace que el martillo sea malo? No necesariamente. No, o sea, no es culpa del martillo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo de eso, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? No es culpa del martillo. Uno o un martillo puede salir a la calle para la gente. Sigue sin ser bruto del martillo. ¿Se ve? La analogía no es un tema de la herramienta, es un tema de cómo aprender a manejarla propiamente. Entonces, algo que, al menos a mí me ha pasado, me puedo hablar por todos, es, a ver, que he utilizado mucho Django, cuando hablamos de otros frameworks de Python, normalmente, el primero que decanda así de una es Django, ¿sí? Porque es la solución de facto en la gran mayoría de los casos. Vos buscas en, no sé, con mi trabajo Python y una de las primeras cosas que van a aparecer va a ser Django. ¿Sí? Bueno, la coda de aprendizaje de Django yo la encaré con la pega directamente, ¿sí? Aprendí, sí, ciertamente aprendí, aprendí mil maneras de no hacer las cosas y otras cincuenta de sí hacerlas, pero aprendí, ¿bien? ¿Por qué no tuve eso? No he dicho a nadie que vea que me diga, mira, mira, ¿viste? Por acá no vayas porque no, no, no va, ni en cuenta. Bien, a ver, hablamos de Claves, hablamos de que Flags tiene un montón de claves dando hueco, ¿sí? Ahora, esto necesario implica que todos los plugins fueron pensados para coexistir con todos los demás. Normalmente eso no sucede. Normalmente eso no sucede. El tipo que, la persona que programa el plugin no lo hace en función no lo hace en función de que laude bien con todos esos planes asistentes. Pero, al tipo le importa que funcione. A la persona le importa que funcione. Después, eventualmente te revienta en la cara porque no fue pensado suficientemente bien o con la mantenibilidad apropiada como para que no vuele por el aire en la primera que lo enchufa con otra cosa. Bueno, entonces, al momento en el cual vamos a utilizar una extensión de flash gente, fíjense que hace. Fíjense, por ejemplo, si es compatible con otras extensiones. Bien, fíjense si no existe otra extensión que nos resuelva mejor el problema. Porque no siempre, no siempre la primera extensión que encontramos es la que mejor nos resuelve del problema. Me ha pasado en algún momento de estar utilizando un plan y de flash reformulo, de ofrecer un plan y de flash y que la persona encargada de la decisión me diga no, porque yo la estoy mirando y ese no sirve. ¿Estás seguro que es ese? Sí, 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 y ese no sirve. Mira, yo te iba a pasar un link por las dudas para que te fijes bien. El que yo estaba proponiendo era la solución que servía en ese momento. La que se estaba proponiendo del otro lado, la que había visto la otra persona no se ríe. Entonces, ¿resolvió el mismo problema? Sí, resolvió el mismo problema. Lo hacía en materia de tiempo. Entonces, la primera es, por favor, permícen bien cada uno de los planes y qué es lo que hace. Y si no se usa, sobre todo. guarda si en algún momento tiene necesidad de empezar a meterse en las tripas de flash. Normalmente, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los frameworks, eso suele ser recetar para que no. Si uno tiene necesidad de empezar a ver, a escarbar así con el dedo en el código a ver qué es lo que está haciendo para empezar a cambiar cosas, ojo. Porque hay partes de flash que si bien son elegantes y guardan odio, hay otras que están en la meta cooperadas. Guardan eso. Este es el objetivo de que hayas o que hayas mirado o que hayas visto en la primera vez. ¿Sí? Bien. Uno de los grandes problemas, una de las grandes problemáticas y por ahí de los pendientes que tienen flash es el soporte para menos 3. Entonces, ojo, si venís inaugurando con menos 3, fijate qué nivel de compatibilidad tiene con las cosas que vos venís haciendo. ¿Sí? Luego, la documentación como mencioné antes, es importante. Entonces, unificate. ¿Sí? Se uno con la documentación. Sean uno, sean la misma cosa. Te vas a resolver muchos problemas si te abrazás a la documentación. Está. Entonces, la volvemos y la utilicemos de ahí. ¿Qué es lo que hay dentro de un objeto como para que uno pueda empezar a leer, a mirar un poquito de qué se trata? ¿Sí? Bueno, siempre, otra vez más, la documentación oficial. Vale la pena. Hay gente que se quemó las neuronas tratando de utilizarlo. Vale la pena. Vaya a mirar. Hay un muchacho que se llamó Miguel Lindbergh. Es para todo. ¿Sí? El flaco se tomó el tiempo de escribir un mega tutorial de flaco. Es mega porque es grande el punto. El punto. La verdad, es grande y hay un montón de cosas que el chabón resuelve en el código y las páginas que escribió en las publicaciones que escribió de manera muy, muy sencilla. Vale la pena. Búsquenlo y mírenlo. Después, hay una página en GitHub que se llama Awesome Plus. Habrán encontrado en GitHub o no, no sé. Hay un montón de páginas donde ponen listados de Awesome. Los Awesome son básicamente listados de links, de recursos sobre las reinas de herramientas. Bueno, hay uno en Flash. Alto listado. Sabrán que hacer esa clase de listados o uno los va buscando en favoritos y está años condenado esas cosas y por ahí eventualmente hay algún gil que se toma tiempo e inscribe todo y lo vuelve a la primera. Bueno, este muchacho Humia Humiao Susu se tomó hace tiempo y lo volvió. ¿Ven? Como les decía antes, hay un registro, un repositor de extensiones de plugins y clases. Está. Vayan a verlo. ¿Por qué? Porque cada una de las cosas que están ahí pasaron por un proceso de selección y un proceso de aprobación vale la pena. ¿Cierto? Dentro de la full stack Python no sé si la conocen, es muy buena, hay mucha cantidad de recursos, mucha cantidad de material y por ahí procesos de selección para elegir herramientas hay una determinada clase. Vayan a escribir algo. Se diga garpa a mi corazón que trae. Y finalmente el libro Explore Flash de Picardo ¿Sí? Es muy, 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 muy completo. Muy completo. Por último, lo que yo estuve remarcando dentro de lo que estuve diciendo, la clave fundamental y lo que con lo que quiero que se vaya a marcar es, gente, usen el teletero. No por haber venido a ver que les acabé esta norma de conozco una charla de Flash. Significa que ahora tienen que salir y pasar a rodear en Flash porque es lindo, porque es elegante, el micro o lo que fue. Por ahí el problema que ustedes tienen que resolver es resolver el Django de manera excelente. A mí mismo me ha pasado en algún momento que empezaba a rodear con Flash y después un tiempo decía, loco, esto que hice con Flash que me llevó seis meses con Django lo que hice resuelto en tres semanas. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tiene ya herramientas que te resuelven vos en antemano. Entonces, hay problemáticas que es más efectiva resolver no ofrece. ¿Cuál es? Si yo tengo que levantar, por ejemplo, publicar una app y la herramienta. La herramienta. Ahora, si yo tengo que, por ejemplo, diseñar, desarrollar una aplicación web con muchos HTML, muchas listas, muchas cosas que se devuelvan al cliente más allá de la app y la herramienta. Es más efectiva y el Django. ¿Sí? ¿En la poste? Entonces, ¿no? En la enorme mayoría de los casos suelen ser preferidos. Digo, si me tienen mano sobre todos los problemas, no. O sea, siempre voy a repartir lo mismo. ¿Qué es el texto? No se habla, es mi consejo, ¿no? No se habla de una herramienta porque vino un Gil y les dijo que esta herramienta vale la pena. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Bueno. Diga. ¿Tú estás en tiempo? Estamos conmigo corrido por el cojibre que estaba... Sí, es. Bueno. Dale, dale. Diga. ¿Qué es lo que haces para...? Es el cuidado. No viene con una red, con un buen medio propio. ¿Sí? Es el cuidado y suele ser la solución de facto y tenés más allá del uso de la academia extensiones que te integran y que se puede dar en el Office. Sí, quería preguntar si usaste y qué te pareció Socketio con Flash. Socketio, la conozco, no lo utilicé nunca. No lo utilicé nunca. En línea general, por lo que he vivido, es una muy buena herramienta pero nunca la integré con Flash y se prueba la jugórico para afuera pero nunca la integré con Flash en la tele. ¿Qué más? Dale. Yo puedo responder la pregunta. Sí, oye. Hace un año y medio, claro, yo estaba más avanzado que Niagoyana y daba un buen soporte lo que era la medicina sexual y no le cae para nada. Entonces, si es una buena opción, hace un año y medio. Y ahora, ¿y por ahí ahora? Si lees bastante y le dedicas un poco a la cuba de aprendizaje y todo, vale la pena. Ah, gracias. Gracias. Dos minutos. Sí. ¿Cuál es el trabajo para hacer esta Flash? Puede ser un año más o menos que no lo uso. Y segundo es, tal vez te siento un poco composta en la parte de la documentación porque por lo menos habrá un año con tu pregunta de la versión. Es clara pero hay cosas muy sintetizadas que no te dan mucho background sobre muchos problemas y te requiera a otras cosas. Sí, me ha pasado. No me acuerdo de la información de la clase, no te quiero mentir. Uno a diez y la última y la última. Puede ser, no la recuerdo. Tengo muy mala memoria. Gracias por su voluntad y me ha pasado de la documentación en algunos casos muy concretos y puntuales y donde particularmente a mí me ha pasado que es en algún momento donde la aclaración de Guadra me empezó a meterse en las centrales. Ahí me empezó a pasar. Cuando tuve que empezar a meter la mano hacia allá en el fondo de recarrarme hasta el todo ahí me empezó a pasar de decir esta parte interna del código tal vez me estaría también documentada. Lo veo bien. Gracias. ¿Cuál sería un criterio? Vos decías por ejemplo para una API REST está bien usar Flash. ¿Cuál sería un criterio de tamaño? Porque podés tener un monstruo que es completamente REST. ¿Elegirías Flash todavía? Sí. Un monstruo gigante con un modelo gigante que tenés que hacer de cero. Sí, porque el criterio en ese caso que yo, al menos yo utilizo que también porque se recorre, ¿no? El criterio que yo utilizo es cuál es la complejidad de lo que yo tengo que desarrollar. La complejidad de una API REST relativamente dicha no es la misma que si yo tengo que por ejemplo desarrollar toda una plataforma web con vistas calladas con HTML que tiene que estar necesariamente procesado en el servidor y devuelto una sola vez ya con digamos las variables reemplazadas y demás entonces en ese caso la complejidad de la onda nada más que por la API REST si por ahí tenés 25.000 modelos pero no deja de ser una API REST ese es mi criterio ¿sí? Tengo que desarrollar una solución que por ahí como te decía implique vistas implique autenticación implique una variedad de cosas que ya Django trae ok que es más probable que no vayan por Django ¿sí? pero obviamente siempre depende del caso de Django ¿cuál es el proyecto de los plazos que los conocen más tarde de cómo estás? mira hay uno particularmente que es lo que pasa es que no sé cuántos sentidos tienen porque lo laburé yo en un laburamiento pero te puedo contar de qué se trató ¿sí? estaban enmarcados en una admisión sanerital donde básicamente lo que se hacía era bajar data del satélite ¿sí? toda esa data era procesada en principio por una APRES levantada con flash y que después cada microcomponente de un microservicio estaba levantado ¿sí? que iba procesando de distintas cuestiones como ser planificación de tareas de procesamiento de las autologías comerciales como ser en colaboradores de procesos y demás cada uno de esos se levantó en servicios flash o sea que con una chorrera imaginable de información en este caso no era ni siquiera una foto era el rock de bytes que bajaba así y hacerte cargo o sea era mucha la información pero la complejidad era nada más que una APRES sí, sí era puesta un montón de servicios que se orquitaban en el principio pero no dejaba de ser una APRES en el resumen es el más cercano yo de la APRES ¿no pasamos? oye me lo puede ser bien si usted tiene alguna idea de comparación de uso de memoria con el que para hacer una respuesta igual que con los dispositivos bien sí totalmente lo que a mí me ha pasado en mi experiencia de uso a compras es un no me he ido a la mente números pero lo que me ha pasado con Django y GAE particularmente es que el uso de memoria se me ha disparado con RIPERS y más en algún momento que tuvimos que empezar a laburar data sets grandes el chabón que la corte larga la memoria así porque le pinta te superaba las 500 megas de nada de nada y GAE me dice che me superaste 502 menos ¡pam! listo arreglar cualquier cosa gente me pregunta afuera quiero que sepan que se me está por el video buenas tardes muchas gracias aplausos 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 aplausos